¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vengan como siempre, hoy quiero hablar del punto negro, punto negro, que me estáis comentando mucho el punto negro, y os voy a comentar unas cositas del punto negro, señores, mirad como están los niales, yo cada vez estoy mucho mucho más contento con lo que estoy sacando, mirad, 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 primero apuesta, mirad, mirad, primero vamos a empezar el punto negro, ¿qué es el punto negro? ¿Tiene solución el punto negro? Por punto negro, según los veterinarios de todos, es como una enfermedad hepática que le nace el nacimiento de los pichones, yo no tengo punto negro, yo no, ¿por qué? Primero voy a explicar por qué no tengo punto negro, porque el que me da el punto negro se va fuera, fuera, aquí los pájaros, se quedan los resistentes, yo estoy disfrutando de mi cría, yo ni estoy aquí empapillando, ni nada, yo tengo una cepa de pájaros, mirad, lo que estoy escuchando es esto de aquí, ¿lo veis? Los pájaros dándole de comer por ahí, y eso es lo que estoy escuchando, por lo de aquí, igual que aquí, mirad que amarillo a la blanca, mirad por ahí, se le da de comer bien, que no, o se muere, bueno, a lo que vamos, punto negro, ¿tiene solución el punto negro? Sí, sí tiene solución punto negro, ¿cómo? Eso se cura con antibióticos de amplio espectro, con antibióticos se cura, ¿se puede coger, se puede el punto negro coger y no tenerlo? Sí, hay unos productos en el mercado como el punto negro de, por poneros dos ejemplos, el de Aviatecnic, que lo pondré por aquí, el punto negro de Aviatecnic, y otro que es Blackpoint, de Fortevil, esos productos van de fábula, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se evita el punto negro con esos productos con mucha limpieza? Mi opinión personal, esto es personal mío, yo no soy veterinario, que por cierto voy a hacer un curso de ornitología profesional, que lo sepáis, voy a hacer práctica para que ya lo sepáis, Mi punto profesional, ¿qué es el punto negro? Pues lo voy a explicar para mí, para mí, ¿qué es lo que es el punto negro sin teoría ninguna? Para mí, el punto negro es la sobrecarga de mierda que le metemos los paros, le metemos tantas tralles, tanta puta mierda, los paros, que los paros, cuando, los paros cuando, cuando tienen tanta mierda, los pichones le metemos mierda, Eso se cura con una alimentación sana y con mucha colina, es decir, con el Blackpoint, con el Hepatis Plus, que es la tazuna limpia con el Carseocolina, que es lo que te hace, que te limpia una limpieza muy grande de hígado, te hace que te lo quite, Mirad, voy a aprovechar, voy a hacer un paréntesis en el vídeo, que me gusta, para los marfiles, para los marfiles, para los amarillos a los blancos marfiles, que no lo tenía, mirad, Ahí voy, aquí sobrevive el más fuerte, con una hembra sola, mirad, mirad qué cosa tan bonita. Ahora sigo un momentito hablando del punto negro, porque es que me gusta hacer un paréntesis, porque es que como yo me pongo en señapichones, aquí no hago yo un vídeo. Vámonos para afuera, aquí es la numeración que tenéis, que lo podéis conseguir en la tienda del canario, mirad. Señores, marfiles, a los blancos. Que me voy a centrar en ellos, que si puedo sacar unos 40 o 50 para este año, y salo todo junto, ¿vale? Pues bueno, a lo que vamos, vamos a ir con el punto negro, evitable, se puede evitar, sí, pero os voy a recomendar, vamos a ir con el punto negro. ¿Es evitable el punto negro? Sí, se puede quitar, pero ¿qué pasa con ese ejemplar? Le quitamos el punto negro, pero pasa directamente al portador del punto negro, para que lo sepáis. Se cura, pero después las crías pueden portarlo, ojo, lo pueden portar. ¿Qué es lo que hago? Eliminarlo. Señores, yo cada año disfruto más de mi cría, cada año más. ¿Por qué? Yo hago selección. ¿A ustedes no creen que no es sacar por sacar? A mí me encanta sacar paro y tener todo lleno de cría. Pero voy a poner un ejemplo, faeo, que saco yo 9 o 10 faeo. O con los 9 o 10 hago un panoqueo y voy haciendo una selección. Podemos seleccionar, siempre lo he dicho, los mejores paros, los mejores lipocromos, pero también podemos coger los que sean mejores padres y mejores madres. Esto está en ti como criado. Tú crías lo que tú quieres o lo que tú des. Tú puedes estar con una jeringa dándole... Claro, porque te da lástima, a mí no me da, a mí no me da lástima. Yo lo que quiero es que disfruten, ellos tienen aquí total libertad. Mira, 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 mira que amarillo a la blanca. Es que está todo, mira, otro por aquí. ¿Lo veis? Están pigoteando. El que sale con vitalidad, hoy a tirar un pichón, pues bueno, ¿qué vamos a hacerle? Esto no es que no me guste la naturaleza, él no es salvar todo, todo no vale. Para mí todo no vale. Yo opinión personal sea, ustedes crías, obviada mi opinión personal, crías lo que tengáis que criar. Crías lo que tengáis que criar. Que sé que nos da mucha lástima porque somos nuestros hijos, pero después seleccionad los que sean buenos como malos, los que sean malos padres fuera. Ustedes dejad lo que os guste realmente. Si tú quieres todo, al final te se va a enroscar la cría, la cría, la cría, y no te aburre porque esto no, a mí, si yo no lo veo así, yo a mí no me gusta. Que críen todo lo que todo. Yo la verdad sea dicha. Por ejemplo, los marfiles, primer año, el ACN, que me crían bien, que de ahí tengo que sacar esos cinco, pues esos cinco me los crearé, y el año que viene sé que esos me crían en condiciones. Porque las padres me crían en condiciones y así voy. Yo no hago de... Yo hago lo que hago. A mí me gusta lo que hago y como lo hago. Yo, sinceramente, señores, hacé lo que queráis. Pero utilizar productos Black Point, punto negro, y utilizar mucha cardina, mucha limpieza de hígado. No meterle mucha mierda a los pájaros. De verdad. Y dejad que ellos críen por vuestra cuenta y... Mirad, mirad, qué alegría. Dándole que come por las rellas. Y espero que estéis bien, señores. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta otra, amigos de los canarios. Hasta otra en YouTube. Un gran saludo. Hasta los próximos de ellos. Mirad. Mirad qué robo. Mirad, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Y todo lleno. Y todo lleno. Y todo lleno. Pero bueno. Muchas gracias, señores. Que tengáis felices bienes. Ya sabéis, la tienda del canario. Ayuda al canaricurzón. 10% de descuento. Si ponéis código, ayuda. ¿Vale? Muchas gracias. Ya sabéis, señores. Aquí me tenéis. Hasta otra en los canarios. Hasta otra en YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Cualquier cosita, ponédmelo por el WhatsApp. Hasta luego.